Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Versículo 24 al versículo 29. Dice la palabra de Dios. Fue pues con él y le sellé a una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocara tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdenos a tener orden. Ayude a que mis hermanos, amigos puedan guardar silencio. Silencio. Y Señor, también le pido que bendiga a todos los maestros que enseñan la Biblia a los niños. Ayúdenme a mí a explicar esta porción de la escritura. Le pido esto en Jesucristo. Le doy gracias. Amén. He titulado este mensaje La bendición de estar cercas de Dios. Saben, amigos y hermanos, en esta tarde quiero decirles que la mayoría de personas en el mundo dicen, creo en Dios y hablan de Dios de vez en cuando. Pero una cosa es decir, creo en Dios y hablar de Dios de vez en cuando. Y la otra es estar cercas de Dios. Vemos aquí a una mujer que tenía 12 años con una hemorragia de sangre. Obviamente se iba debilitando, iba a entrar al proceso de una anemia y luego de una leucemia e iba a morir por esa hemorragia de sangre. Ella no quería morir. Ella tenía dinero y había ido a muchos médicos, pero ya había gastado todo su dinero. Y en lugar de mejorar su salud, su salud iba empeorando cada vez más. Ya no tenía dinero. Seguía más enferma. Había entrado ya a la recta final quizás de su vida. Pero esa mujer escuchó de Jesús. Alguien le habló de las cosas que Jesús estaba haciendo con los enfermos. Entonces ella toma la decisión de acercarse entre la multitud, acercarse lo más posible a Jesús. Se abrió paso entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Y ella tenía fe, ella creía que si solamente tocaba el manto de Jesús, ella podría ser sana de su enfermedad. Y déjeme decirle, esta mujer se abrió paso, se acercó al Señor Jesús, tocó su manto y fue sanada porque estuvo cerca de Jesús. Qué importante es que todos, y especialmente en esta mañana, las madres puedan estar conscientes de estar cerca de Jesús. Hay una enorme diferencia en la gente que se acerca a Dios y la gente que no se acerca a Dios. La Biblia nos habla en los tiempos de Elías, del profeta de Dios, del varón de Dios. Se nos habla de una viuda que tenía un niño. Y de repente este niño muere. Lo más doloroso para la madre, ya había perdido a su esposo, ya estaba sin esposo, ya era viuda, le quedaba solamente un hijo. Y de repente el hijo muere, pero esta mujer se acerca a Dios a través del profeta Elías. Y Elías ora al Señor y déjeme decirle que Dios resucitó al niño de esta mujer viuda. En los tiempos de Elías, había una mujer en los tiempos del profeta Eliseo. Ella no podía tener hijos. Dios le concede un hijo. Ella está feliz. Llegó la alegría al hogar. Llegó el chamaco en casa. Ahora, ahora ella está contenta y feliz de que ahora pudo tener en sus brazos a un niño. Pudo tener en su mano a un niño. Pero ese niño se va a trabajar con su padre. Y en el campo comienza a agarrarse la cabeza el niño. Dice, ¡ay, ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y el padre lo manda con un siervo a la casa de su madre. Cuando ese niño llega a la casa de su madre, se muere del dolor de cabeza. Era una mujer importante en la ciudad. Ahora ella va y busca al profeta Eliseo. Y le hace ver que su niño ha muerto. Y le ruega que le pida a Dios. Y le pide que Dios haga un milagro. Y esta mujer se acercó a Dios a través de Eliseo. ¿Y qué cree que pasó? Dios le resucitó su hijo. Allá en Marcos 7.24. Si va a su Biblia, a Marcos 7.24. Dice la palabra de Dios. Levantándose de ahí. Se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Y vemos ahora esta historia. Vemos ahora a otra madre. Una madre griega. Su hija ha perdido el juicio y la razón. Hay ansiedad. Hay depresión. Hay desesperación. Hay angustia. Está un espíritu malo dentro de la hija. De esta madre griega. Y ha escuchado de Jesús. Y va a Jesús. Y se postra. Y le ruega a Jesús. Que salve a su hija. Que libere a su hija. Se acercó a Jesús. Y Jesús liberó a su hija. Del espíritu malo. Madres de familia. Y todos presentes aquí. Cuán importante es para el ser humano. Acercarnos a nuestro Dios. La palabra de Dios dice. Cristo dijo. Separados de mí. Nada podéis hacer. La sociedad es un caos. La desintegración familiar. Los hijos en las drogas. En el alcohol. En las penales. En las cárceles. En la rebelión. En la desobediencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la sociedad está muy lejos de Dios. Y eso va a seguir. Mientras que la gente no decida. Acercarse verdaderamente. A Dios. Me recuerdo cuando estábamos en la iglesia. En la colonia. Topo Chico. Un miércoles en la noche. Estaba como. El día de hoy. En el púlpito. Enseñando la Biblia. Terminé de enseñar la Biblia. Por el pasillo. Central como este. Apenas. Iba a salir hacia afuera. Y venía una madre. Con su hija menor. En su brazo. Y su hija mayor. En el otro extremo. Tomando el brazo de su hermana. Ellas no venían a nuestra iglesia. Pero la madre venía. Muy triste. Y muy desesperada. Y entra por el pasillo. Y me encuentra en el pasillo. Y me dice. Pastor. Yo soy su vecina. Pastor. Yo soy católica. Pero sentí mi corazón. Traerle a mi hija. Para que oraran a Dios por ella. Mi hija está ciega. Mi hija no puede hablar. No sabemos que le pasó. Y nos duele tanto verla así. Por favor pastor. Ayúdenos con nuestra hija. La tomé. En un departamentito. Para. Que usamos para bautizar a la gente. La senté. Y comencé a hablarle de la Biblia. Su madre estaba afuerita. Y su hermana mayor. De esta muchacha. También estaba afuerita. Y le empecé a hablar de Dios. Y le empecé a decir. Que se acercara. Y que se entregara al Señor Jesucristo. Ella tenía sus ojos cerrados. Y sus dientes trabados. Y ella con su cara decía que no. Y se retorcía. Y decía que no. Con la cabeza. Y yo agarraba su mano. Y se las apretaba. Y oraba. Y le hablaba de la palabra de Dios. Hasta que ella. Se entregó a Jesucristo. Esa noche. Abrió sus ojos. Y pudo hablar. Su mamá. Y su hermana. Se la llevaron viendo. Y hablando. Siguiente día. Mi esposa y yo fuimos. Hablar con ellos. Y la mamá. Salió muy feliz. Pero me dice. Pastor. ¿Qué cree que pasó? Cuando usted oró. Y cuando ella recibió a Cristo. Llegamos a casa. Y en la calle. Vomitó. Gusanos vivos. Y salió la muchacha. Ya feliz. Diferente. Le digo. Mija. ¿Qué te pasó? Dice. Pastor. Es que hacía mucho calor. Eran las 12 de la noche. Y me salí al patio de mi casa. Para dormirme en el patio de mi casa. Por el calor que hacía adentro. Pero me puse unos audífonos. Y me puse a escuchar música rock and roll. Y se me metió algo desde la cabeza. Hasta mis pies. No pude ver. Y no pude hablar. Así fue Pastor. Un demonio dentro. Pero ¿sabes qué? De esta historia. Lo que admiro. Es el amor. La esperanza. El deseo de una madre. Que no se conformó. Que no se rindió. Ella no quería una hija. Ciega. Ni muda. Ni atormentada por el diablo. Ella no se conformó. Se acercó a Dios. Y Dios liberó a su hija. Oh, madres de familia. Y padres de familia. Y especialmente madres de familia. No te rindas con tu hijo que es alcohólico. No te rindas con tu hijo que es adicto a la droga. No te rindas con tu hijo que anda en pandillas. No te rindas con tu hijo que anda con grupos criminales. No te rindas ver a tu hijo en la penal. Busca a Dios. Acércate a Dios. Y verás que Dios va a hacer algo maravilloso. La bendición. De acercarse. A Dios. Pero tengo otra historia. De otra madre en la Biblia. Los que traen Biblia. Acompáñenme. A otra. Y muy triste historia. En la Biblia. Allá en el libro de Lucas. Capítulo 7. Versículo 11. Al versículo número 15. Dice la palabra del Señor. Lucas 7. 11 al 15. Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín. E iban con él muchos de sus discípulos. Y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de una madre. La cual era viuda. Y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio. Se compadeció de ella. Y le dijo. Mire lo que le dijo Jesús. No llores. No llores. Y acercándose tocó el féreto. Y los que lo llevaban. Se detuvieron. Y dijo. Joven. A ti te digo. Levántate. Entonces se incorporó. El que había muerto. Y comenzó a hablar. Y se lo dio. A su madre. Mire esta historia. Esta mujer se había quedado sin esposo. Le quedaba un hijo nada más. Su hijo muere. Y no hay dolor más grande para una madre. Que la muerte de un hijo. No existe. Nada en la vida. Que duela más. Más. Que la muerte de un hijo. A una madre. Y llevan al hijo en el féretro. Lo llevan a sepultar. Y esta madre. Obviamente. Está llorando todo el camino. Siente la muerte de su hijo. Le duele la muerte de su hijo. Y está llorando. Y que interesante que Jesús le dice. No llores. ¿Cómo una madre. Podría tomar. Una declaración así. Ella podría decir. No estás viendo. Mi hijo se murió. Mi único hijo se murió. ¿Cómo no he de llorar? ¿Cómo he de retener mis lágrimas. Con este dolor. Tan enorme que hay en mi corazón. Es imposible. Que una madre no llore. Cuando se muere su hijo. Pero ¿por qué le dijo. Jesús no llores. ¿Acaso a Jesús no le dolió? ¿Acaso a Jesús no le importaba. El dolor de esta madre? ¿Acaso no entendía. La situación. Para cual estaba pasando. Esta madre. ¿Acaso el Señor. Tiene un corazón. Endurecido. No. Cuando Cristo le dijo. No llores mujer. Es porque se lo iba a resucitar. Y se lo iba a entregar. Por eso. Por eso digo. En esta tarde. La bendición. Que es. Estar. Cercas. De Jesús. Madre de familia. Que estás aquí. Lo que más. Necesitas. En tu vida. Es. Estar cerca. De Dios. No ir a la escuela pública. La penal. No va a hacer nada. Por tu hijo. Va a salir peor. Gracias a Dios. Por los centros de rehabilitación. Que acercan a los jóvenes. A Dios. Pero aquí. La oración. Más poderosa. A quien Dios bendice. Con los hijos. Es a una madre. Que se acerca a Dios. Quiero decirles algo. Y será. Muy importante. Que todos los que traen Biblia. Vayan a sus Biblias. Conmigo. A Mateo. Capítulo. 24. Dice la palabra de Dios. Hermanos. Déjenme veo. Mateo. Capítulo. 25. Por favor. Versículo 27. Entonces. Los soldados. Del gobernador. Llevaron a Jesús. Al petróleo. Y reunieron alrededor de él. A toda la compañía. Versículo 28. Desnundándole. Le echaron encima. Un manto. Que dice ahí hermanos. Los que traen Biblia. Un manto que. Estamos en Mateo. Capítulo 27. 27 hermanos. Y reunieron alrededor de él. A toda la compañía. Y desnundándole. Le echaron encima. Un manto. De escarlata. Es bien importante esto hermanos. Y le pusieron. Sobre su cabeza. Una. Colona. Tejida. De espinas. Están aquí hermanos. Yo sé que el calorcito. Está bueno. Pero ponga atención. Ponga atención. Quizás. Quizás nunca. Había escuchado. Algo de lo que yo voy a compartir. Con esto. A Jesús. Le quitan sus ropas. Le ponen. Un manto. Color. Rojo. Fuerte. Y le ponen. Una corona. De espina. En su cabeza. Que perfora. Su cabeza. Que le causa. Dolor. Y tristeza. Al Señor Jesucristo. Y hermanos. Y hermanas. Y amigos. Yo en esos días. Me hacía una pregunta. Y es acerca de una de las flores más hermosas en el mundo. Tenemos un regalo para todas ustedes mamás. Tenemos un regalo hermoso. Un regalo precioso. Les vamos a regalar una rosa roja. Como símbolo. De nuestro amor para ustedes. Pero. Hay quienes han recibido una rosa roja. Y han regalado ramos de rosa rojas. Han ido por las avenidas. Y le ofrecen una rosa roja. Van a casa y le dan un abrazo. Y le regalan una rosa roja. ¿Qué significa una rosa roja? El significado de una rosa roja. Es el amor. La rosa. Las. Algunas características de la rosa roja. Es. El. Buen olor que tiene la rosa. Es la belleza de la rosa. Y aparte. La rosa es medicinal. Aparte de oler bien. Aparte de ser una belleza. Es medicinal. La rosa. Pero aquí hay una pregunta muy importante. ¿Cómo algo tan hermoso y benéfico. Puede estar. Rodeada. De espinas. ¿Alguna vez se ha preguntado. Esa roja. Esas rosas. Esos pétalos rojos. Con gotas cristalinas. De agua. Tan bellas. Tan frescas. Que se ven. Tan bien. Que huelen. ¿Por qué? Una flor tan maravillosa. Una flor tan hermosa. ¿Por qué está rodeada de espinas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las espinas representan sufrimiento y dolor. Es lo que representan. el honor más grande de una mujer en el mundo es llegar a ser madre pero de todos los seres humanos en la tierra quienes pasan por más tristeza y más dolor no son los ancianos, no son los adultos, no son los niños quien sufre más en este planeta quien tiene más dolor continuo en su corazón son las madres las madres son un tipo de la rosa la rosa representa el amor la hermosura pero representa el sufrimiento y el dolor yo le he dicho muchas veces en la iglesia de todo lo que Dios creó en el mundo lo más bello es la mujer lo más frágil lo más tierno lo más dulce lo más agradable es la mujer pero por décadas y por años y siglos la mujer muchas veces en silencio la mujer a veces sin demostrarlo viven en tristeza y viven en dolor cuántas ocasiones y son tan frecuentes estas ocasiones que se va el esposo a trabajar se va la hija a la escuela se va el hijo a la escuela se van todos a sus labores y responsabilidades y cuando no hay nadie más que el niño en casa de repente la madre está atrás del patio lavando y en su soledad comienza a desahogarse sola sus lágrimas de tristeza y dolor vienen por sus ojos corriendo por sus mejillas y su pequeño bebé se le queda mirando y sin entender nada de lo que pasa en su corazón él dice mami ¿por qué lloras mami? mami ¿qué tienes mami? mami ¿te puedo ayudar? es la tristeza y el dolor que está cargando una madre no temo decir esta declaración la mayoría de madres en este mundo cargan tristeza y dolor en su alma escuchen nomás escúcheme bien no estoy hablando al aire no estoy hablando cosas que no son reales estás escuchando a un hombre que ha tratado 30 años con familias con miles de niños miles de madres en 30 años y algo que he estado viendo y algo que ha aumentado hablando acerca de la tristeza y del dolor de una madre me ha tocado ver esto un joven por rebeldía por error por necedad y desobediencia cae al hospital y está entre la vida y la muerte no está su padre ahí no están sus amigos ahí no están sus primos ahí ni siquiera el doctor está ahí en ese momento está una madre con la tristeza y el dolor en su corazón viendo a su hijo morir lo he escuchado y lo he visto cuando su madre ve a su hijo con agujas en las venas con una máscara de oxígeno y una máquina sonando cada instante indicando que se está yendo este muchacho la madre tiene la tristeza y el dolor en su corazón y llega a un punto en que ya no puede más y se le queda mirando a su hijo aunque haya sido un hijo rebelde y con lágrimas en sus ojos comienza a decirle hijo cuántas veces te lo dije cuántas veces te lo dije no me hiciste caso cuántas veces te lo dije no andes con ellos no llegues tarde a la casa cuántas veces cuántas veces te lo dije te lo dije hijo de mi corazón mira cómo estás mira cómo estás cuántas veces cuántas veces te lo dije y entre lágrimas su hijo se le va por eso por eso este día queremos honrar a las mamás y queremos animarles y exhortarles que hay una bendición muy grande para una madre que se acerca a Dios no hay oración más poderosa para rescatar a un hijo y para que un hijo se salve de la muerte no hay oración más poderosa no es la del padre no es la del hermano no es la del pastor la oración más poderosa es de una madre que se acerca a Dios esa es la oración más poderosa termino con esto a Jesús le pusieron un manto rojo y una corona de espinas y qué interesante que la palabra de Dios dice acerca de Jesús que Jesús es la rosa de Sarón el lirio de los valles esa rosa maravillosa esa rosa hermosa la rosa representa el amor de Dios en Cristo y esa corona de espinas que traspasaron el cráneo del Señor Jesucristo representa la tristeza representa el dolor del Señor Jesús por la humanidad por la cual se entregó en la cruz de Calvario para perdonarnos los pecados y llevarnos a la gloria y tener la vida eterna Cristo es el amor las espinas representan el sufrimiento y el dolor que Jesús cruzó por nosotros la Biblia dice que le pusieron ese manto le pusieron esa cruz en el cráneo traspasaron sus manos y sus pies despedazaron su cuerpo y una lanza traspasó su corazón y antes de morir con esa tristeza y sufrimiento levantó su voz en su último suspiro dijo consumado es consumado es esa palabra significa el precio por los pecados del mundo han sido pagados por mí díganme hermanas y amigas la única persona que está más dispuesta a dar su vida por su hijo es la madre es ella porque tienen un amor que los demás no tenemos por eso la Biblia habla que Jesucristo es la rosa de Sarón y el valle y el hiro de los valles él representa el sacrificio vivo el cual sufrió en carne propia por amor a cada uno de los que estamos aquí una vez más termino con esta declaración una madre que se acerca a Dios va a ser bendecida una madre que se acerca a Dios va a encontrar respuestas de parte de Dios la oración más poderosa es de una madre que se acerca a Dios no solamente las mamás y a todos los que están aquí que vas a hacer en esta tarde hay una rosa hermosa que se te ofrece hoy una rosa roja que representa el amor una rosa con espinas que representa el sufrimiento el dolor de Jesucristo para salvarte que harás con esa rosa de Sarón y ese lirio de los valles que es Jesús te vas a negar a recibirlo o vas a recibirlo hágame favor todos ustedes como nunca lo han hecho quizás hágame favor de cerrar sus ojos e inclinar su rostro todos quiero hablarle a las mamás una madre va a ser bendecida cuando se acerca verdaderamente a Dios esa rosa hermosa es Jesús esa rosa rodeada de espinas es el sufrimiento y el sacrificio de Jesús por ti y ahora quiero hablarle a los jóvenes y adultos que están aquí esa rosa también es para ti Cristo quiere estar en tu corazón contigo lo más cerca en lo más íntimo para ayudarte cuantas madres y padres y jóvenes que nos visitan dirán sinceramente y con todo su corazón pastor yo si quiero recibir esa rosa que es Jesucristo yo quiero recibirlo en mi corazón ore por mi pastor yo entendí este mensaje yo si amo a Jesús yo si quiero ese regalo quiero esa rosa preciosa para mi levánteme su mano no lo de pena levánteme su mano mire varias manos levánteme su mano levánteme más arriba mire muchas manos muchas manos muchas manos ayúdenme a ponerse de pie por favor pónganse de pie vamos a hacer una oración pónganse de pie no le pena pónganse de pie todos ustedes que dicen pastor yo si quiero estar cerca de Jesús de esa rosa de amor de esa rosa de dolor y sufrimiento que murió por mi yo si pastor allá arriba pónganse de pie allá arriba cuantos allá aquí abajo hay muchos cuantos allá arriba les invito a recibir esa rosa preciosa que es Jesús vamos a hacer una oración juntos deje su lugar y venga aquí vamos a orar juntos venga venga pásele por favor pásele pásele estamos por terminar de allá arriba bájenle por favor bájen si usted levantó su mano si usted quiere a Jesús aquí lo vamos a invitar a que entre en su corazón vamos a hacer una oración pásele aquí al frente pásele 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 allá mamás papás jóvenes que están ahí pásele aquí acérquense acérquense vengan vengan tenemos buen tiempo pásele pásele es temprano pásele una vez más quisiera darle un pequeño repaso para que entienda la decisión que va a tomar usted qué interesante que una de las flores más regaladas o la flor más regalada en el mundo la flor más regalada en el mundo son las rosas la rosa roja representa el amor porque una rosa tan bella puede tener espinas porque las espinas representan el dolor y el sufrimiento no hay nadie en el grupo de los seres humanos que ame más que una mujer eres como una rosa roja por tu amor pero no hay nadie en este planeta que tenga más tristeza y dolor entre el grupo de los seres humanos que una madre eres como una rosa maravillosa semejante al Señor Jesús lo vistieron de color de rosa y le pusieron esas espinas en su cráneo no solamente se representó literalmente vivió el dolor y la tristeza y la angustia pero ese gran amor lo llevó hasta la cruz de Calvario para perdonarnos a cada uno de los que estamos aquí no voy a decir algo de mi parte voy a decir lo que la Biblia dice todos los seres humanos sin excepción todos tienen miedo al día de la muerte ¿por qué? si la muerte se acaba todo supuestamente porque la palabra de Dios habla que después de la muerte hay una vida en la condenación o en la vida eterna con Dios y Dios es el que lo dijo y Dios no es mentiroso ¿qué es lo que nos hace culpables? número uno el pecado ¿qué merecemos por ser pecadores? la condenación pero tenemos un Dios de amor que nos dio la rosa de Sarón y el lirio de los valles que es Jesucristo un regalo para que esté en su corazón y cuando usted tenga que cerrar sus ojos los despierte con un suspiro y pueda decir qué bello lugar qué maravilloso lugar qué buena decisión tomé de recibir el regalo más maravilloso esa rosa que es Jesucristo esa rosa de amor esa rosa de sacrificio de tristeza y de dolor dice la Biblia que el que recibe a Jesús en su corazón recibe el perdón y la vida eterna si usted no está enfermo de sus rodillas voy a invitarle a todos los que estén bien de sus rodillas que se pongan de rodillas y los que no ahí parados van a hacer esta oración conmigo todos cierren sus ojos inclinen su rostro pónganse de rodillas y repitan estas palabras conmigo para recibir a Jesucristo digan así Dios mío reconocemos que somos pecadores pero le pedimos que nos perdone le recibimos como regalo en nuestro corazón para que cuando moramos nos lleve al cielo gracias por morir por nosotros en Cristo Jesús amén pueden ponerse de pie los que están de rodillas ahora esta es una invitación más si hay madres si hay jóvenes que dicen pastor yo tomé esa decisión con todo mi corazón si usted puede leer la Biblia todos los que recibieron a Cristo como usted en la Biblia se bautizaron inmediatamente Cristo se bautizó a los 30 años todas las personas en la Biblia después de recibir a Cristo se bautizaron es una decisión personal no vamos a obligar a nadie pero cuántas personas que están aquí tenemos una pila de agua fresca tenemos toallas una dama que atiende a las damas un caballero que atiende a los caballeros si usted dice yo quiero obedecer quiero empezar bien con Dios quiero predicador bautizarme a ver levántame su mano habrá alguien así que dice yo quiero bautizarme les vamos a ayudar si usted está en serio amén mire que bendición mire que bendición alguien más te invitamos a dar like suscribirte y activar las notificaciones